Hola, mi nombre es Ana Alonso, soy profe de Educación Física y entrenadora de balonmano en la Universidad Nacional de Cuyo hace más de 25 años. He pasado por muchas tareas y roles, en esa foto estaba en mi primer año de profesora en la Escuela de Verano y estábamos en el camping de Potrerillo, que era de la Universidad que ahora está bajo el agua, y preparándonos para el campamento que teníamos de 4 noches y 5 días. Íbamos con el grupo de 7 y 8 años, con el profe Roque Guevara, Julio Gómez, Fayan Campanini y también Ibariel Miranda como líder volante. La anécdota es que todos los años que íbamos de campamento, cubríamos ese quincho con nylon y madera para que nos quedara un lugar de protección porque no habíamos un salón cerrado. Estuvimos un día entero armándolos, ese grupo de profes, trabajamos mucho y cuando llegaron los chicos de campamento y ya estábamos ahí, si era algún aguacero terrible y pudimos usarlo. Estuvimos ahí adentro, comimos una rica comida de Jesús, que era nuestro cocinero, que era adorable y la pasamos hermoso y bueno, es una foto que ve en nuestras caras la felicidad que teníamos. Así que está comprobado, después de muchos años y de pasar por muchas tareas en la universidad, puedo decir desde mi corazón que ser de la U es para siempre.